Un huevo hace tonteros que Julia no se espera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este huevo que ayer fue la encargada en mi cole. Bueno, esto lo hemos hecho con mi mamá. Mi mamá iba bajando y yo iba moviendo. Venga, otro poquito. Otro poquito. Otro poquito. Otro poquito. Espera, espera, primero viene la cocina, habíamos dicho, ¿no? Luego ya el ajedrez, luego hacemos el ajedrez. Otro poquito. Primero lo movía mamá y después yo estar en la cama tapando los ojos y después yo lo movía. Sí, ya me lo he pasado bien, pero me he enganchado un poco porque hay que hacer mucho esfuerzo para hacerlo, ¿eh? No creáis que hacemos el whipsips y ya está. Pues nada más que meterlo en la basura, después ir al salón, después que yo salga y hacer mucho esfuerzo. ¡Adiós! ¡Adiós!